Casi tan mientras dibujaba un rombo con escuadra y cartabón. Pero el diseño no surtió efecto inicialmente porque se olvidó de conectar el despertador a su línea defensiva. Pero de aquí las cosas que tiene el fútbol. Matusalem y Aymar levantaron de esta pared que el brasileño empotró en las mañas. El gol despertó de la siesta a los jugadores aragoneses que dispusieron de un par de ocasiones para serenar los ánimos. Pero la historia es caprichosa y repitió el último episodio invirtiendo los colores. Juanfran aprovechó otro regalo defensivo para ajustar esta volea lejos de los guantes de César. Fernández borró de un plumazo el rombo en la caseta y el equipo respiró aliviado. Por fin encontró el camino hacia la puertería de Ricardo. La conexión argentina terminó por los suelos y el cuero en el punto de penalti. Diego Milito descosió las costuras del esférico con este lanzamiento que significa el primer triunfo del Real Zaragoza.